El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Un poquito de mi vida Cuando yo lo vi por ti No lo supe detener Y hoy me apena está sufrido Y ya no podré vivir Si es que ya no hubo a ver Cuántas veces una lágrima le vi Rodando de sus ojos Cuántas veces su sonrisa Anticipó lo cruel de mis enotas El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Un poquito de mi vida Cuántas veces una lágrima le vi Rodando de sus ojos Cuántas veces su sonrisa Rodando de sus ojos El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Un poquito de mi vida El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Ni un poquito de mi vida Porque no la merecí Porque no le supe dar Ni un poquito de mi vida Ni un poquito de mi vida